Banda, bienvenidos. Hoy, Halo 1, Halo CE, Combat Evolve, bienvenidos. Es mi primera vez jugándolo, ¿ok? ¡Ando con muchas ganas, eh! ¡Ando con muchas ganas, banda! Pon Alt F4, es comando. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Mejor le doy diagonal, ban, anselmo, di guión bajo con. Eso también es un comando. Uy, el sonido de fondo, banda, el sonido de fondo. ¡Banda! Me dijeron que jugara Halo Reach en heroico. Incluso me dijeron en legendario, y yo elegí heroico. La pasé mal. Eran muchos enemigos, y aún así no me rendí. No bajé la dificultad, ni me eché para atrás. ¡Pero ustedes desistieron! Soldados que vinieron a verme, y al ver la dificultad del proceso, empezaron a sucumbir. Así que esta vez, volveré a la dificultad heroico. Pero ninguno de ustedes, tiene permitido salirse de la batalla. Ya me emocioné, güey. Falta contenido, ¿cómo que falta contenido? Pues instálenlo, güey. No spoilers, no backseat. Disfruten, pongan emotes, digan mamadas, y háganlas. Ah, qué chistositos me salieron. ¡Oh! ¡Shh! ¡Eh! Escena de la nave, escapando. Después de Halo Reach. Tenemos a una IA, la cual supuestamente nos va a salvar. Y estamos yendo a un lugar. No sé cuál es. Pero estamos en una nave, güey. Escapamos de Reach. No, no, no. No, 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 no. Por favor, güey. ¡No! ¡No está en español! Acá está. Me asusté, perdón, banda. Me asusté. Desde el inicio. ¡Otra vez, güey! Otra vez, otra vez, otra vez. Sí, 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 borrar. No me interesa. No hice nada. Ahora sí. Ya, ya, ya. Repito. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Shh, shhh! Escuchen, escuchen. No, sí está en Español México. Lo puse en Español México. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dime, por favor, que no es cierto! Bueno, ni modo, banda. No pasa nada en Español de España. Está bien, tío. Comencemos la historia de una vez, coño. ¡Repito! Ponle pausa, güey. Ponle pausa. Ponle pausa, güey. Ponle pausa. Panic, 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 panic. Está flipado, eh. Ha flipado. A ver, espereme. ¿Cómo se escucha? Quiero saber cómo se escucha. Cortana, solo quiero saber si siguen ahí. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Español de España! ¡Dios! ¡Ah! ¡Hostia, que me voy a fumar un porro! Los dos sabemos la respuesta. A la madre. Ok. Ha sido un salto a ciegas. ¿Cómo han... Llegado primero? Sus naves siempre han sido más veloces. En cuanto a que nos hayan seguido, a tal velocidad tenían pocas posibilidades de maniobra. Íbamos a ciegas, ¿no? Hasta que frenamos. Nadie podría haber pasado por alto nuestro rastro. Nadie podría haber pasado por alto nuestro rastro. ¿Cuál es la situación? Estamos eliminando su escuadra de reconocimiento. ¡A la verga! ¡Spauneó ese vato! Pero se aproximan varios grupos de combate de clase CCS. ¡Como me ve mi madre, güey! ¿Y estarán aquí dentro de unos 90 segundos? Por eso se asusta, güey. Porque parece que spawneo. Pues ya está. Pon la nave en alerta de combate, Alfa. Todos a sus puestos. ¿Todos, señor? Todos. Así le aparecía mi mamá hoy en la noche. Demos la bienvenida a nuestros amigos. Ya he empezado. ¡A la madre! A todo el personal de combate. Acudan a sus puestos de combate. ¡A la madre! Quinto pelotón en la cubierta, once. Décimo cuarto pelotón con el vigésimo segundo táctico en Charlie, catorce. Despaunean y spawnean, güey. Esos tres vatos despaunearon. Ya lo habéis oído. Ya os estáis moviendo. Esto no es una instrucción. Repito, no es una instrucción. Instrucción. Oigan, pero... A la verga. ¿Sí o no, Marínez? Señor, sí, señor. ¡Señor, sí, señor! ¡A fuera! ¡Ya mismo! A todo el personal. Volvemos a atacar al enemigo. Contacto externo e interno inminente. Los novatos que queríais ver... ¡Agua! ¡Jajaja! Hoy estáis de suerte. No sé qué dice, no sé... ¿Bien? Italiano. Ya, vamos a descongelarle. Bien. Sistemas de bajo nivel en línea. Abrimos dentro de 30 segundos. Está caliente. Cinco segundos para abrir. Sí soy. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí soy. Sí soy, güey. Sí, definitivamente sí soy. ¿Quién soy? ¿Acabo de nacer? ¿Y por eso estoy caliente? ¿O por qué estoy caliente? Ah, tengo... ¡Ah, tengo una linterna, güey! Ok, sin granadas y sin armas. ¿Por aquí? Por acá. Va, va, va. Te sigo, te sigo, pa. ¡A la madre! Ni sabía cómo se llamaba, güey. ¿Para dónde entonces? ¿Para dónde? ¿Para atrás? ¿Para acá? Y este también se murió de lo mismo, güey. Les dio explosión de puerta. ¡Eh, no mames! ¡El equipo Baker! ¿Qué? ¿Los van a matar a chistes malos o qué? ¡Vamos, vamos! ¡Güey! ¿Por qué se están muriendo todos? ¡Nos están atacando! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos atacan! ¡Ah! ¡Que alguien nos salve! ¡Ah! Señor, el capitán le necesita en el puente ya. ¡Sígame! Te sigo. ¡Toma! Ahí está. ¡Verdad! ¡Espérate! Están matando a los tuyos, güey. ¡Haz algo! ¡Tú tienes un arma! ¡Se un hombre! El capitán Case nos espera, señor. Aquí, adentro. O allá. Vato, acaban de matar a los tuyos acá. ¿Qué hice? Capitán Case. Me alegro de verles, dice. La cosa no va bien. Cortana hizo lo que pudo, pero todo fue inútil. Una docena de naves del pacto contra un solo crucero de clase Alción. Me conformo con tres. Más bien cuatro blancos. ¿Has dormido bien? Sí, pero no gracias a ti. ¿Me has echado de menos? Porque parece que le está hablando su ex. Una carga de antimateria. Señora, el cañón principal está desconectado. Capitán, esa era mi última opción ofensiva. Está bien. Voy a iniciar el protocolo Col Artículo 2. Abandonamos el auto. Tú también, Cortana. ¿Y usted que va a hundirse con la nave? Eso podríamos decir. Ese objeto que hay ahí, voy a intentar aterrizar. Con el debido respeto, señor. Ya hay bastantes héroes muertos. Entiendo tu preocupación, Cortana. Pero no depende de mí. El protocolo está claro. Una IA no puede ser destruida ni capturada. Y por eso te vas de la nave. Fija una serie de zonas de aterrizaje. Cárgalas en mi... Hostia, ¿y los subtítulos? ¿Por qué no están en portugués? Sí, señor. Y aquí interviene usted, jefe. Ah, creo que... Ok, ahorita los pongo. Manténgala a salvo del enemigo. Si la capturan, lo sabrán todo. Despliegue de fuerzas, armas... La tierra. Comprendo. ¿La tierra sigue viva, güey? El Autun seguirá maniobrando hasta que inicie una secuencia de aterrizaje. No entiendo de qué trata este juego. Ahorita vas a entender, güey. La rutina se ocupen de la aproximación final. Poco a poco. Tampoco es para que sepas de qué va solamente con verlo. ¿Estás lista? Tú dale tiempo. Quédate aquí. Por atención. Cuidado con la granada vital, tío. Cuando tire una granada voy a decir eso. ¡Granada vital! Buena suerte, jefe. A jefe. Tu arquitectura se parece a la del Autun. Soy el jefe maestro. Nada de ideas raras. ¿Qué dijo? Está cargada, hijo. Te traje a encontrar munición sobre la marcha. ¿Por qué tienes un arma sin munición, güey? ¿Qué clase? No mames, no tengo pies. ¿Qué clase de capitán tiene un arma? No puede hacer nada. Tiene un arma sin munición, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué mamada es esa, loco? O sea, estás en el espacio. Te pueden atacar constantemente, ¿sabes? Estás en peligro. Y tienes un arma, pero no tiene balas. Me dice que vaya a un lugar, pero no sé a dónde. ¿Tú sabes a dónde tengo que ir? Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ah! Cortana está conmigo. Si yo me muero, ella se muere. ¡Órale, perro! ¡Sáquese! Ok. ¡Granada vital! Yo. Soy yo. No, no. Ahorita no estoy haciendo autógrafos, güey. ¡A la madre! ¡Granada vital! ¡Granada vital! ¡Granada vital! ¿Esto es heroico, banda? ¡Ah, mamoncita! ¡Mija! ¡Yo estoy aquí para ayudar! ¡Watashiga-kita! ¡Órale, perro! ¡Ahí está! ¡Ah, me estaba haiteando el perro! ¡Me estaba haiteando! ¡Toma! ¡Una hostia vital! Bueno, eso tiene sentido, ¿sabes? Eso tiene sentido. ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡No mames! Acabo de nacer y ya estoy viendo a todos morir, loco. Déjame, voy por mi... ¡Oh, la perraga, la perraga, la perraga! ¿Por qué habla tan rápido? A ver, espérame, espérame. Hay algo por acá. ¡Oílo como si pudieras matar! ¡Órale, perro! ¡Bájase de ahí! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Joder! ¡Joder, madre! ¡A mimir! ¡Tortazo serio! ¡Tortazo serio! ¡Uy! ¡Tortazo serio! Ahí está. Eso lo vi de One Punch Man, banda en español. ¿De España dice eso? ¡Tortazo serio! ¡Claro, claro! ¡A eso se le llama cobardismo, güey! Y no sé qué significa el cobardismo. Granadas, granadas, granadas vitales. ¡Tortazo serio! ¡Tortazo serio! ¡Tortazo serio! Ahí está. ¿En qué dificultad está? Está en heroico. Porque yo soy heroico en Free Fire. Tenemos que usar los accesos de mantenimiento de la nave. Sigue el punto de navegación y llevará una salida. Va, va, va. Sigo. Ahí está. ¡Oh! La linterna, loco. ¡Ah, la madre, la madre, la madre! ¡Espérate, güey! ¡Madres! ¡Por detrás, por detrás, por detrás! ¡Tortazo serio! ¡Torta... ¡Oh, me esquivó, güey! ¡Tortazo serio! ¡Ah, también se puede ir por acá! ¡Ah, la madre! No, ya ni sé a dónde estoy yendo. Ya me perdí. Me estoy regresando, ¿verdad? ¡Nah, hombre, Cortana! ¡No sabes dar direcciones! Parece que el pacto quería pillarte desprevenido. ¡Ah, llegaron aquí, güey! ¿Les disparo? Bueno, no sirve de nada. ¡Granada vital! ¡Ah, la verga, la verga, la verga, la verga! ¿De dónde me están disparando? ¿Qué pedo, qué pedo? ¡Granada vital! ¡Hay graves daños en mi estructura! ¡Ah, mira, aquí está un vato! ¿Sobreviviste? ¿Cómo? ¿Subo a dónde? ¿Subo a dónde? ¿Subo a dónde? ¿A dónde subo, güey? ¡Me perdí! ¿Si te metes? Ah, no sé, güey. No, no, no. No backseat. No backseat, mijo. No backseat. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¡Literal no hice nada! Dale. ¡Ah, güey! ¡Le gusta... ¡Le gusta el... Mr. True Will... Mr. True West. Mr. Will West. ¡Lo conseguiremos, ¿verdad, señor? ¡No quiero morir aquí! ¡Mira! No le dice nada. ¡Fredo! ¡Gracias por sus 25 meses! ¡Es tu cumpleaños, Fredo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños del mod! Espero que te hayas pasado chido, loco. No me fijé en el Discord. ¡Feliz cumpleaños, Fredo! ¡El auto plantado! ¡Lo sabía! ¡El auto una acelera! ¿Qué se ha pasado a manual? ¡A la madre! ¡Feliz cumpleaños, Fredo! ¡Díganle feliz cumpleaños, muchachos! ¡Cinco segundos para entrar en la atmósfera! ¡Muchas gracias! ¡Sí, es! Si aún tuviera dedos. Antes tenía dedos. Entonces esta IA no es IA. ¿O sí? El planeta es plano. ¡Vamos muy rápido! ¡No, los frenos han fallado! Así reacciona Amanda la gente cuando los frenos fallan. Estoy al 100 como si no me hubiese pasado. ¡No mames! ¡Mi tripulación está muerta! ¡Todos! ¡No puede ser! Creo que no es por aquí. ¡Sí, pero me equivoqué! ¿Y si les disparo? ¡Vengan aquí, malditos! ¡Tengo fuego para todos! ¡Aaah! Porque a veces habla raro. ¡A todos me los voy a matar a la ver... ¡A tomen! Pero quizás no hablaría así, ¿verdad? Pero... ¡Vas a caer, perro! ¡Vas a caer! ¡Oh, la madre! ¡Si cayó, güey! Y el otro ya se fue. Se fue por miedo. ¡Culo! ¡Culo! ¡Mira, era, era! ¡Culo! ¿Cómo corro, güey? ¿Cómo le hago para correr? ¿Por qué habla tan rápido, man? ¡A mi mir! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasó? ¡Cuéntame qué...! Pensé que no lo iba a matar, güey. Tengo una fuerza muy grande, loco. ¡No se murió, banda! ¡No se murió! ¡Está mimido! ¡Se fue a mimir, güey! ¡Mira! ¡Está mimido! ¡Está mimido! ¡Hala! A este man sí, como que sí, ¿eh? Sí le sabe. ¡Ha llegado la caballería! Sí, yo soy la caballería. ¡Hostia vital! ¡Tortazo serio! ¡Tortazo serio! Toma. ¡No me diste! ¡Apunte bien! ¡Apúntele bien! ¡Oh! Ese es un pesado, ¿no? ¡Au! 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 ¡Uy! ¡Headshot! ¡Pero ya tumben a la nave esa grandota, ¿no? ¿Ya? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Y el otro? ¡Y mi compa, el que estaba dormido! ¡No salvó a nadie, patrón! ¿Apú no salvió a nadie? ¡Mira, más lanchas salvavidas! ¡Bajan muy deprisa! ¡No! ¡Mi compa, el que estaba dormido, se murió! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Uy! ¡Mira esto! ¡Recibido martillo! ¡Prepárate para evacuar a los supervivientes y ponerlos a salvo! ¿Cuáles supervivientes? ¡No sé, loco! ¡A ver, banda! Yo intenté lo posible, tampoco... Si algo he aprendido en una guerra que acabo de perder hace no mucho... Bueno, yo no. O sea, sí, pero... Es que los autos son resistentes. Alguien la construyó, así que debe de conducir a alguna parte. Me imagino que sí, Cortana. ¡Qué inteligente eres! ¡Tenemos contacto! ¡Ahí está! ¡Eso es todo lo que sabes hacer! ¡Dispara, dispara, 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 dispara! Ahí está, ya te dio un ángulo. ¡No! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡No me digas esto, güey! ¡No me digas que me atoré! ¿Cómo me desatoro? Ahí está, ya, 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 ya. Claro. Uy, hiciste un verso sin esfuerzo, Cortana. ¿Dónde está el mecanismo? Y no se puede correr, ¿verdad? ¡Hostia, una granada vital! ¡Explosivo automático! No, ¿cómo sería? ¡Explosivo de fragmentación vital! ¡Ah, chingada, ¿y esto? Lo único que sé hacer es disparar, banda. Así que no le puedes enseñar trucos nuevos a un perro viejo. ¡Granada vital! ¡Granada vital, tío! Ahí está. No sé qué, no sé qué botón tenía que aplastarle, pero le aplasté. Creo que si le disparaba iba a ser lo mismo. ¿A un puente de... ¿De qué es esto? ¿De... ¿Energía? ¡What the fuck?! ¿Estoy teniendo recuerdos de Vietnam? ¿Qué es esto? Son los gráficos originales. Sí, sí, sí. Tal vez se hayan refugiado en esa estructura. Vamos a comprobarlo. Sí, ahí están, güey. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. ¡Dispárale, dispárale, dispárale! ¡Pero dispárale, güey! ¡Apúntele bien! ¡No! ¡No! ¡Le pegaron una granada a mi compa! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Me van a matar otra vez, güey! ¡Me van a matar otra vez los pequeños, güey! ¡Uy, cuidado! ¡Ah, la verga, la verga! Gamster Chief. Aparecí caliente. Y lo primero que me dieron fue una pistola. Espérame, espérame, espérame. Déjame atacomodo, déjame atacomodo. Para que les dispares. Ahí está. ¡Dales, dales, duro! ¡Dales, duro, dales, duro! ¿Estás vivo? Sí, está vivo, está vivo. ¡A la bestia! ¿Cómo maté al de allá, banda? Sin darme cuenta, le disparé nada más y lo maté al del fondo. ¡Órale, a mi mir! ¡Hostia, vital! ¿No? ¿Cómo era? Tortazo, vital. ¿Qué me explotó? No puedes, no, no, no. Otra vez es el inicio, güey, no. Eso, eso. Dale duro, dale duro. Sí lo atropellé, loco. Primero los que estén aquí y luego ya los demás. ¡No! ¡La granada! ¡Lo mató! ¡Lo mataste a mi compa! Uy, yo, espera. Yo lo puedo utilizar, ¿no? Ahora. No se asoman los perros, güey. Mira eso. Ni se asoman los culos. Jamás en mi vida había visto un culo espacial. Pero ahora ya sé cómo es. Acá había vida, ¿no? ¡Shit! Olvídenlo. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ah, la madre! Se me olvida que hay el daño de caída, ¿verdad? ¡Ay, no puede ser, güey! Les dije, banda, heroico. ¡Pero disparales! ¡Dispárales! Para hacer más difícil el juego, te ponen más estúpidos tus compañeros, güey. No lo dejes morir esta vez. No es que lo deje morir. Pues es que le avientan granadas a este vato. Y este vato no hace nada. Y apenas tiene puntería, güey. Me sorprende que realmente sea un soldado. ¡Ja, ja, ja! O sea, literal, voy a tener que utilizar a mi compa este para que... ¡Ah, ya se murió! ¡Casi me muero! ¡Que se me olvida el daño de caída, loco! ¿Por qué tengo daño de caída si acabo de... ¡Van! Acabo de aguantar una caída de una... De una nave. ¿Cómo es posible que tenga daño de caída? ¿What? ¡Echo 419 a Cortana! ¡Adelante! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira ese paso! ¡Tenemos supervivientes y necesitamos despegue inmediato! ¡He salvado a los supervivientes! ¡Vámonos, compañero! ¿Cómo se llama este güey? ¡Vienen otros! ¡Vamos allá! ¡No te lo sientas! ¡Dale! ¡Chígatelo! ¡Chígatelo! ¡Eso! ¡Chúpate esa! ¡Nos lo chingamos, güey! ¡No hay pedo, no hay pedo! ¡Ahí va! ¡Aquí está este! ¡No! ¡Súbete, súbete! ¡Perdón! Pensé que... Pensé que me iba a subir del otro lado. ¡Toma! ¡Súbete, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy! ¡A la verga, la verga, la verga! ¡Vámonos por acá! Quiero decir... Estrategia de movimiento. ¡A mi mierda! ¡Vamos a buscar la última lancha salvavidas! ¡Eco 419! ¡Buena suerte! ¡Adelante! ¡Uy! ¡Se subió otro, eh! ¡Este no es mi compañero, eh! ¡Este no es mi compañero! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Nos largamos! ¿Cómo te llamas tú, güey? ¡Súbete! ¡Tú súbete! ¡Tú eres mi... ¡Tú eres mi pana! ¡Eso! ¡Ni sé cómo se llama, pero eso! ¿Cómo se llama, güey? ¡Manolo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de la chingada! ¡Manolo! ¡Dispara, Manolo! Detectados supervivientes. Hay marines escondidos en esas rocas. Va, yo me bajo aquí y ustedes disparen. ¡Vámonos, Manolo! ¡Vámonos, Manolo! ¡Disparad! ¡Pero disparad bien, hijo de puta! ¡Allí hay más! ¡Lo he encontrado! ¡Hijo de la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre! ¡Le he dado! ¡Fueñase! ¡Manolo! ¡Disparad a los enemigos! ¡De una puta vez! ¡Por favor! ¡Hostia! ¡Hijo de la madre! ¡Esquivo! 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 ¡No! ¡Se murió un compa! ¡No! ¡La frase que dijo, güey! ¡Tendría que haber sido yo! ¡No! ¡Vengala, no! ¡No, Manolo! ¡Hostia! ¡Ah, Manolo! ¿Qué ha pasado, Manolo? ¡Ahí se me fue la voz y hasta me morí! ¡Vamos, Manolo! ¡Hostia! ¡Que vamos a salvarlos a todos! ¡Uy! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡No mueran! ¡No, Manolo! ¡Ja, ja, ja! ¡Manolo! ¡No, Manolo! ¡Manolo! ¡Es su evento canónico, banda! ¡Vamos, banda! ¡Esconde! ¡Sí! ¡No, es que... ¡No! ¡No tiene que morir, Manolo, banda! ¡No tiene que morir, Manolo! ¡Vamos! ¡Vamos, Manolo! ¡Vamos! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está, aire, aire! ¡A la madre! ¡Este vato, qué pedo! ¡Hacen chingos de daño! ¡Ahí está! ¿Ya no? ¿Ya no hay enemigos? ¿Ya limpiamos? ¿Alguien necesita un vasito de agua? ¿Necesita algo para ser evacuado? ¡No lo sé! ¡Unos pañales! ¡No mames, maté a mí! ¡Se fue a dormir, banda! ¡Se fue a dormir, ok! ¡No le pasó nada malo! ¡Simplemente se fue a dormir! ¡Aquí hay uno suelto! ¡Ya no! ¡Va, perfecto! ¡Hay uno que está dormido! ¡Agárrenlo ese también! ¡Tengo al Capitán Case! ¡Se quedó! ¡Es que hice todo el... ¡Es que hice todo el... ¡Es que hice todo el trabajo! ¡Chinga tu madre, Cortana! ¡Déjame hablar! ¡Es que hice todo el trabajo! ¡Y ya me estoy trabando! ¡Es que sí! ¡Ya! ¡Déjenlo ahí! ¡Ya! ¡Estamos midos ya! ¡Dame! ¡Yo quiero vida! ¡Yo quiero vida! ¡Yo quiero vida! ¡Ey! ¡Dame vida! ¡Yo quiero vida, loco! ¡No sean ojetes! ¿Cómo lo agarro? ¡Dame vida o te disparo en el pie! ¡Ah! ¡Me puedo subir! ¡Que no sabía! ¡Ok, ya, ya! ¡Ey! ¡Se les olvidó el que estaba dormido! Manolo está vivo. ¡Qué agresivo! ¡Pues es que... Cortana no me deja hablar! Habla rápido. No se le entiende. A veces... Como que se le va la voz, güey. Parece una IA. ¡Ah! ¡Ah! A mí me dieron una pistola, mijo. ¡Oh! ¡Un sniper! ¡Qué bueno! Calorcito, güey, calorcito, güey. ¡Ya, ya, ya! ¡El cuerpo no nos paga por horas! ¡Nos mantenemos en el terreno elevado de la derecha! ¡Así podremos examinar la posición del pacto sin que nos detecte! ¡Atención! ¡He detectado cañones fijos del pacto cerca del siguiente paso! ¡Usa pad direccional arriba cuando enfoques al campano! ¡Prepáraos para darnos apoyo, sargento! ¡El jefe maestro va a eliminar a distancia a todos los que pueda del pacto! ¡No habéis nuevo hasta que oigáis que el enemigo nos dispara! ¿Eso no lo escucharon? ¡Ahí está! ¡Todos abajo, güey! ¡Todos abajo! ¡Yo soy el Sniper Monkey! ¡No, ya me descubrieron, güey! ¡Iba tan bien, güey! ¡Iba la misión de Chilo! ¡No me sorprende! ¡Iba bien, güey! ¡Al Chilo iba bien! ¡No sé por qué no me...! ¡Molo, muero, muero, muero! ¡Primero el de arriba! ¡Uy, qué buena! ¡Uy, a la madre, a la madre! ¡Cóbrame, güey! ¡Cóbrame, cóbrame! ¡Hace frío! ¡Y estoy lejos de casa! ¡Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra! ¡Ok! ¡Me tiraron! ¡No, batada! ¡No, batada! ¡No, batada, güey! ¡No, batada! ¡Yo no me tiré! ¡Me tiraron! ¡Uy! ¡Le di a ese! ¡Le di a ese! ¡Le di a ese! ¡Buena, buena, buena! ¿Esta es la misión de Chilo, banda? ¡No, batada! ¡No es muy sigiloso de mi parte, pero...! ¡A mi mir! ¡No! ¡Se me va a escapar, güey! ¡No te me vas a escapar, perro maldito asquero! ¡Uy! ¡Ah, sí, lo maté! ¡Ah, huevo! ¡Qué buenísimo soy! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Soy invisible, güey! ¡Y mi compa! ¡No me digas que lo mataron, güey! ¡Mataron! ¡Mataron un inocente! ¡Volando él se fue! ¡Mataron! ¡No sé! ¡Yo estoy viendo! ¡Estoy tratando de buscar a los enemigos y los veo! ¡Hijos de la chingada! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Me mató! ¡Hijo de la chingada, güey! ¡Me rushea! ¡Tengo que cambiar de arma, güey! ¡Bro! ¡Ey, por qué no me puedo hacer para atrás! ¡Hijos de su chingada madre! ¡Están haciéndome bloqueo! ¡Ok! ¡Otro! ¡Abajo! ¡Pues hagan algo entonces! ¡Aprende a disparar, loco! ¡Jala el gatillo! ¡Me está flameando, güey! ¡No hace nada! ¡Wey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡De dónde, de dónde, de dónde! ¡Ya no tengo balas, güey! ¡Ayuda, güey! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¿Dónde está el azul? ¿Dónde está el azul? ¿Cómo se llama el azul, banda? ¡Ay! ¡Increíble! ¡Hijos de la chingada! ¡Sí, claro! ¡No! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, la verga! ¡Ah! ¡Me atacan entre todos, güey! ¡Qué pedo! ¡Voy a morir, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, doble kill! ¡Uy, buena esa! ¿Ahí está? ¡No, tú tranquilo, yo nervioso, güey! ¡Tengo un sniper! ¡Órale, perro! ¡A mi mir! ¡Ahora sí la uso! ¡Ahora sí la uso! ¡Toma, toma, toma! ¡Mueran, mueran, mueran! ¡Que se siente, cul... ¡Que se siente, cul... ¡A la madre! ¡Creo que no es buena idea quedarme ahí! ¡Ahí está! ¡Ah, mira, aquí están estos güeyes! ¡Éntrenle, entrenle, entrenle! ¡Yo también quiero entrar! ¡Vámonos! ¡Sí entré! Yo también haría eso, güey, así nomás, que me deje llevar ¿No tienes balas, güey? No se detectan defensas del pacto ¿Qué? ¿No hay nadie del pacto? ¿Crees que no hay nadie en casa? ¿Qué? ¿Algún problema? ¿Algún problema? Ah, ahí vienen enemigos, loco ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Vamos a... ¡No, se murió nuestro compa, güey! ¡No, se murió otro! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Eh, eh, tranqui, 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 tranqui! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Lo escuché, lo escuché, lo escuché! ¡Solo quedo yo, banda! ¡Solo quedo yo! Mis compañeros han muerto, pero yo sigo vivo No me ven, güey, no me ven, no me ven ¡Ja, ja, ja! ¡Huevo! A mí, mira, 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 a mí, mira Me están atacando desde atrás, ¿verdad? ¡Ah, shit! ¿Quién era ese man? Me lo voy a cochar ¡Ira, ira, ira! ¡Este, ese, este, perro! ¡Cagaste, fire! ¡Yo también! ¡Ah! ¿Por qué exploté yo? ¡A mi mierda! ¡Muert, muert, 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 muert! ¡Uy! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡A la madre, la granada! Güey, le di otra vez, loco Ahí está ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Vámonos! Ya no tengo balas Ya no tengo balas, güey ¿Por qué me ponen difíciles, güey? O sea Acabo de morir Agarro de esta, ¿no? A ver ¡Ven! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡No mames! ¿Si lo maté? No, ¿verdad? Ahora sí Vente para acá, vente para acá, vente para acá ¡Uy, perro! Voy a agarrar esta, güey ¡Ah, ya llegaron! ¡Refuerzos! ¡Vamos, soldados! Hoy nos ganaremos el pan ¡No! 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 ¡Me la explotó, güey! ¡Me la pegó! ¿Cómo me la quito? ¿Le gusta comer plasma, patrón? Al parecer, sí, güey Soy un magneto de la plasma ¡A putazos! ¡A putazo limpio, perro! Ahí está No es una hambre Ni me duraste, loco Ni me duraste ¡Órale! ¡A mi mierda! ¡Wey! 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 ¡No! ¡Wey! ¡Wey! El de arriba, güey ¡Ay, no mames! ¡No mames, güey! ¡Los pequeños! ¡Ponte hacks! ¡Nunca! ¡No! 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 ¡Maldito! ¡Vuelve! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Amir! ¡Orale perro! ¡A mí! ¡A mí mír! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Se cayó! ¡No! ¡No! ¡Wey! ¡Estoy! ¡Wey! Oh, la madre Que como explodan Ay, le pe... Perdón, güey No era mi intención, loco Ahí está ¿Y el otro? No, 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 no Ahí está Ahí está ¿Y mi compa? Ah, mira, sí vino Qué valiente eres Oh, la bestia, son invisibles, güey No, 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 no No es la primera vez que pasa esto, banda Ya deben estar acostumbrados No, espérate, güey ¿Por qué me dan la opción? ¿Por qué puedo matar a mis compas? Ah, bueno Entonces es tuyo ¡No! Ah, no tengo balas Oita, tranquilito Dile, chécate esto Güey, lo tenía Lo tenía Era suya Y se murió el peñerbo Ahí está Ahí está Ahí está Qué mamada, güey Qué mamada Balas Arma 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 A mi mirro 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 Uf, 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 uf Man, en cuanto te asomes Te voy a meter un bombazo Toma Puta 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 Ahí, güey Ahí está, man Ahí está Buena Oigan ¿Y la corazao? ¡Oh, la madre! ¿Qué es eso? Ah, me mató algo, güey Pero no supe que, que me mató Ahí está Me encanta recibir plasma en mi cuerpo Ah, chinga ¿Qué es esto? Debemos de estar en el calabozo Estas parecen celdas de detención Probablemente haya varias celdas de detención El capitán debe de estar en una de ellas Tenemos que seguir buscándolo Ah, ok, ok Va, va, va A ver, le pago ¡Ah, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Ay, no tengo balas! ¿Y el invisible? ¿Y la espada? ¡Ay, que hasta que se murió, güey! ¡Quieres que te libere! ¿Qué hago, qué hago? ¿A qué le disparo, güey? ¡Ah, ya! Nice De nada, es mi trabajo ¿Muy bien, señor? ¿Mi celular? Manolo está vivo Lo llaman Halo Un momento, señor ¡Halo! Según los datos de sus redes El anillo tiene una gran importancia religiosa Si Si no me equivoco ¿Ven que Halo es una especie de arma? Un arma de un poder inmenso E inimaginable Entonces es cierto El pacto no paraba de decir Que quien controle Halo Controlará el destino del universo Ahora lo entiendo He interceptado una serie de mensajes Sobre un equipo del pacto Que está buscando una sala de control Ok Yo creía que buscaban el puente de un crucero Que dejé inutilizado Sería gracioso si lo matara por accidente Yo no soy el Halo Pero estoy en él Mala noticia Si Halo es un arma Y el pacto se hace con su control La usarán contra nosotros Y aniquilarán a toda la raza humana Madres Jefe Cortana Tengo una nueva misión para ustedes Tenemos que llegar antes que el pacto A la sala de control de Halo Marines Adelante Si señor Señor Tal o bestia Yo Soy El jefe Déjame unos para mi No te hagas el muerto Conmigo Dios Güey ya estaba muerto Loco Quita de en medio Ya que los tienes Ásalos ¿Qué m****as están diciendo Güey? Los atraparon A ustedes Güey Lo mataron Es hora de irnos Muchachos La recuperación Ha sido exitosa Vámonos a casa Ala ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ingenio ¿Quién es tu hacedor? La tristeza Y el desconcierto Oráculo Soy Indigno No Fui Hecho No Pero estás aquí Donde no deberías estar Di a tu carga Que abandone Sus esfuerzos De inmediato La cuarentena No se debe violar La cuarentena Güey Responde Ingenio Mal ojo Revuelto Término ¿Qué es esto? Yo sirvo Nadie Me sirve Oráculo Tu carga Debe cesar Toda agresión Hacia los recuperadores Y abandonar Esta instalación De inmediato Ingenio Estás a punto De liberar Una fuerza La que no puedes Comprender ¿Qué es esto man? Esto es Inadecuado Seguimos La senda Y soy Parte Del enjambre Del viaje Yo Nosotros Servimos Ellos Encontrarán Y entonces Seré Libre ¿Encontrar? ¿Libre? Explícate Conozco Su senda Y cuando Se haya ido Solo Quedaré Yo Entonces Libre Esto es Inadecuado Ingenio Tu núcleo No muestra Indicios De entender La gravedad De esta situación Volveré Volveré Para retirarte Adecuadamente A no ser Que el Biluvio Los mate Antes En cuyo Caso Sería Todo Irrelevante Buenos Días Ingenio ¿Qué es esto Man? Yo nomás Le di Click ¿Qué pasa? ¡Uyé! 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 Cortana Eco 419 Tenemos al capitán Y necesitamos evacuación Ahora mismo Negativo Cortana Me están atacando Patrullas aéreas Del pacto Y tengo problemas Para quitarme Las de encima Será mejor Que os busquéis Vuestro propio transporte ¿Qué es? ¿Qué pedo? Estoy confundido Wey ¿Jamás los había visto Esos dos? No tenemos apoyo aéreo Capitán Hay que aguantar aquí Hasta que pueda venir Oh, tío Estamos atrapados aquí Estamos perdidos Estamos perdidos, tío ¡Cálmate, soldado! Está descansando Está descansando Está descansando Está descansando ¿Qué? No tenemos apoyo aéreo Capitán Hay que aguantar aquí Hasta que pueda venir Oh, tío Estamos atrapados aquí Ah, era el otro ¡Calmado, soldado! Tienes que tranquilizarte Ah, me caí ¡No! ¡Eh! ¡Perecha! ¡Me caí! ¡No sean montoneros! ¡No! ¡Mames, wey! ¡Me caí, loco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Yo lo protejo! ¡Yo lo protejo! ¡Quieto! ¡Comandante, yo lo protejo! ¡Atrás de mí! ¡Use mi cuerpo! Para protegerse ¡Órale! ¡A mi mir! ¡A mi mir! Ahí está, ¿no? ¿Ya? Ahí está Ya, ya, ya Ahora sí, ahora sí, ahora sí Anda ¡Vámonos de aquí! ¡Escapemos! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos, a bordo! ¡Escapemos, soldados! Un momento que me conecta a los controles de la nave Va, no hace falta Este pájaro lo saco yo solo ¡Capitán! ¡Cazadores! ¡Dispárales, dispárales, dispárales! ¡A la bestia! ¡Muy bien, señor! Y ahora nos las van a pagar Es lo que haría yo Es lo que haría yo ¡Fuímonos! ¡Ay! Detro en el cuello ¿Cómo que se va a sacar el pájaro? El pájaro silencioso Está debajo de esta isla Es una sala de mapas Que nos guiará al centro de control de HAL Ok Hay varias estructuras e instalaciones Oye, está grande el anillo, eh Está muy grande el anillo Vamos a aterrizar Va a ser duro Preparados para atacar ¿Ustedes cómo lo ven, banda? ¿Está grande? ¡Vamos, marines! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡FIRE IN THE HALL! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, vámonos ¡No dispara, güey! ¡No dispara! ¡Ve eso! ¿Cuánto tiempo pasó Para que disparara? Estamos a la mitad del camino Y empezó a disparar apenas ¡Ah, me caigo! ¡Súbanse, súbanse, súbanse! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Uy, a la pérdebra! ¿Qué fue eso? ¡Dispara, dispara, 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 dispara! ¡No! ¡Me la pegaron a... ¡Me la habían pegado a mí, güey! ¡Wey, me esquivó dos veces el perro! ¡No lo que sale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muere, maldito! ¡Súbanse, ¿no? Unos cuantos necesito ¡Aplástalo! ¡Ha perdido la cabeza! ¡Güey, apenas sí te toqué! ¡No te hagas! ¡Hala, qué es esto! ¡Hala, madre! ¡Es reunión! ¡What the... Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Dime que no se me pegó, güey! ¡Ah, shit! ¡Me morí! ¡Uy, a la madre, a la madre, a la madre! ¡Eh, espérate, güey, espérate! ¡Y... me mataron otra vez! ¡Uno de esos mordió a mi tío en el cerro! ¡Uy, fallaste, pa! ¡Y eso te va a costar la vida! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡No tengo nada de vida! ¡Por fin, banda! ¡Me enfrento a la élite! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uah! ¡Mierd! ¡Coles! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mata! ¿Es esa invisibilidad? No. ¡Uh! ¡Qué puntería, pa! ¡Qué puntería! ¡Go, go, go, go! ¿Y ahora qué? ¡Aquí está la contraseña! ¡0, 4, 46, 57, 0, 4, 21, 21, 34, 50... Entropía. Hace ya 3.000 años, desde mi último contacto con los otros cuidadores de la matriz de Halos. ¡A la verga, son varios! A pesar del protocolo de comunicaciones, mis colegas monitores han decidido ignorar, o posiblemente, han perdido la capacidad de efectuar las actualizaciones programadas. ¿A chingar? El lapso continuado del dominio implica que estamos limitados a comunicaciones supralumínicas horriblemente lentas. Antes de este cese totales de las comunicaciones, los únicos mensajes que recibí en los 4.573 años previos fueron transmisiones incompletas y bastante sorprendentes desde la instalación 05. Sospeché que el monitor 2-4-0-1 tangente penitente estuvo un tiempo sin funcionar con el control de las comunicaciones antes de dejar de enviar mensajes. He informado sobre mi preocupación acerca de su capacidad para hacer el trabajo. Sin embargo, no sé para quién archivo los informes. Puede que el destino de 2-4-0-1 sea la locura. Sé que hay mecanismos de seguridad para esto. Espero que funcionen. ¿Pero este quién es? ¿El creador de las... de los halos? Seguiré visitando los sistemas de proyección en las fechas marcadas. ¿O el cuidador? Los otros monitores estén sufriendo fenómenos de interferencias galácticas o fallos inesperados en sus sistemas. 3.000 años de fallos de sistema. En realidad. Mientras tanto, he agotado todas las actividades de investigación programadas por el Consejo. Tras completar los experimentos, apagué todas las funciones centinelas y pasé a un estado de hibernación significativa para medir el rendimiento de la instalación con un consumo despreciable. ¡Ah, chingada! Está invernando ahorita. Invernación extendida. Después de 150 años sin impacto apreciable en los sistemas y en la integridad de la instalación, empecé a... aburrirme. Incluso hibernando. Sí, soy. No hago nada y me aburro. Llegué a pensar que no era capaz de permanecer en ese estado. De no hacer nada. Me canso de no hacer nada. Una meta por la que luchar. Conozco los peligros de que un sistema como yo pierda su enfoque operativo. Es preocupante. Me pregunto si mis colegas monitores estarán experimentando estados similares o si esto se debe a mi curso en particular hasta esta instalación. Para divertirme he iniciado una serie de experimentos relacionados con la evacuación de toda la materia de secciones contenidas de mi instalación. Ajá. ¡Hala madre! Al medir los efectos geológicos de la exposición al vacío del espacio y la eventual recuperación biológica de estas secciones, espero obtener valiosa información sobre escenarios de respuestas a emergencias en caso de... Alerta de proximidad de... ¿Qué es esto? ¿Soy yo? ¿Estoy llegando? ¿O qué pedo? ¡Oh! Por aquí me meto. Nice. ¡Parkour! ¡Park! ¡Park! ¡Uy! ¡A la verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! Eso te pasa por dejar el... El Facebook abierto en la... En el silver, perro. Así se debería abrir la puerta que conduce al túnel principal. ¡Uy! Tremendo que he hecho, pa... ¡Ah! ¡La bestia se me dio! ¡Y mi pana! ¡Y mi compa que estaba aquí! ¡Ah! ¡Acá está! ¿Pensabas de que te iba a dejar solo, Manolo? Pues no, Manolo. Ahí está, 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 ahí está. ¡Toma! ¡Eh, Manolo! ¡Has practicado la puntería, eh! Manolo, muy bien, Manolo, muy bien. ¡Vamos a morir! ¡El otro P.G.! ¡Córrele! ¡Aaah! ¡La madre! ¡Dale, Manolo! ¡Dale, Manolo! ¡Tú puedes, Manolo! Atropellado Sí, de hecho sí, necesito más munición Dame Dame, 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 Manolo Ay, Manolo Manolo, qué bien apuntas, Manolo Uy, uy, cuidado Lorebanda, digo ¿Cómo se llama? Manolo Strikehard cuando me muevo mucho ¿Por qué tira eso? No sabe ni qué es o sí Bueno, yo también tiraría eso Hombre, tirar cosa al vacío Hombre, ser feliz Güey, qué pedo con esa madre O sea, literal No me aviso y ya me disparó y me dio Perro, perro asqueroso, toma, toma, toma Me detectó el otro Sí ¡Ay! ¡A la madre! Toma, perro Oigan, y la dificultad heroico Martillo, equipos terrestres Acerca muy deprisa dos naves de transporte enemigas No, ataque arriba, güey Nos están atacando arriba Todos tenemos compañía Atacad a las fuerzas enemigas en cuanto las veáis Cabrón Uy, invisible Aquí, mira, aquí, mira Toma Qué pedo Ahí Ese panel holográfico debería activar Analizando Está bueno, loco Está bueno Sublime Esa estructura parece ser una especie de templo o santuario Si no lo he interpretado mal Interesante Un santuario no parece un lugar muy apropiado Para una instalación tan importante Cortana al Capitán Case Busqué Gamsk Word Word y se le chequeteado Un aliado, pa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto alboroto? No son rivales para mí El maestro del chef ¿Qué me dijo? Vituber, puto Ay, ¿por qué me dices así? No puede ser, güey ¡Ah, me tienes hasta la madre! Uy, uy, pa Uy, uy Uy Uy, me pica ¿Cómo subo? ¡Córrele, güey! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡A la madre! ¡A mi mierda! ¡Vámonos de aquí, muchachos! ¡Aquí! ¡Huele a gas! ¡Que te acorralaba! ¡Word, word, 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 word! ¡Oh! ¡Oh! Güey, pensé que sí lo iba a matar, loco Ahora me lo chingo, ahora me lo chingo ¡Oh, la bestia, la bestia, la bestia! ¡No! ¡Otro round, güey! ¡A la madre! ¡Pero cómo fue que la esquivé la vez anterior! ¡Wey! ¡Wey! ¡La granada! ¡La granada, güey! ¡Eh, espérate, loco! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! Ahí está, ya, ya Ya, ya, ya Ya lo maté, güey, ya lo maté El jefe y yo estamos arriba Solicito evacuación Recibido Voy para allá ¡Oh, lo perco, lo perco, lo perco, lo perco, lo perco! ¡Expresión en cadena! ¡Pau, pau, pau! Ahí está ¡Ah, ya llegó! Nice Llegó la carrocería, banda Nos vamos en el corcel blanco No, no ¡Ah! Ya, ya, ya Puedo subir Pensé que no me iba a dejar subir otra Toma las coordenadas y el plan de vuelo Cortana, esto está bajo tierra El pacto ha hecho un examen sísmico Y mi análisis muestra que Halo está lleno de túneles que rodean todo el anillo Espero que no te equivoques, Cortana Este pelicano no gira bien Mira el lado positivo Martillo, lo último que el pacto espera es un ataque aéreo Bajo tierra Ok Martelo tu ano Ataque a la sala de control Allá vamos a ir a la sala de control De, 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 del, del, del Halo ¡A la carga! ¡A la carga! Sí, hemos llegado Recibido Ahora veremos cómo llegar al centro de control Va, pero déjame curarme, güey Martillo corto ¿Me dijo martillo corto a mí? ¡Abajo todo! Me quedé con uno de vida, güey Sneaky, 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 banda Sneaky, sneaky Jajajaja Cagaste Fire, amigo Ah, hijo de la chingada Pensé que no me iban a ver, güey La cabeza, güey Interesante, aquí el clima parece natural No artificial Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo Están estropeados ¡Eh, eh, eh! ¡Esperate, güey! Aquí equipo Zulu solicitando ayuda inmediata De las fuerzas del menú ¿Eso fue un easter egg? Sí, lo tomé No, 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 no No, 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 no ¡Es dorado! Ahí está Ahí está, ya Listo, pa, listo No que no, banda, no que no Y será lo último que veas ¡Uy, uy, 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 uy Yo quiero uno de esos, güey Yo quiero uno de esos, yo quiero uno de esos ¡Vamos! ¡Uy! Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Hazte a un lado, perro! ¡Es mío! ¡Más turbo! ¿Puedo intentar tirarlo, güey? No, no puedo Lo intenté ¡A la madre! ¡Shit! ¡Shit! Si estoy aquí no me atina, ¿verdad? Y ahora vamos por Ese mero, güey ¡Peñejo! 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 ¡No ve el árbol! ¡A huevo! ¡Ya lo tiré! ¡Ah, mira! ¡Sí moría! ¡Súbanse! ¡Manolo! ¿Dónde estás, Manolo? ¡Súbete, Manolo! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Manolo, pon atención, Manolo! ¡Manolo! ¡Manolo, que me muero, Manolo! ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Tú dispara! ¿Y si me subo en el tanque este? ¡Por la madre! ¡Vámonos, Manolo! ¡Esta vez yo invito, Manolo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey! ¡Quietos, quietos! ¡Uy! ¡Ya lo destrocé! ¡Va, va, va! ¡Ok, ok! ¡Y pa! ¡Gomir! ¡Uh! ¡Uy! No, que me la explotaron No es cierto Va, este ya murió Va, ese ya lo entiendo Ese también, perfecto ¡Ah, me caigo! ¿Qué pasará? Que tomala Me voy a llevar el tanque, man Para algo lo tengo, ¿no? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey, ey, ey! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No, si me mataron! ¡Andan dormidos los mocos! ¡Andan con frío! La puntería viene en DLC ¿Qué te pasa? ¡Mira esto! Me disparé a mi mismo Peñejo Peñejo Esquívame esta A los dos de un solo disparo Que a gusto estoy Con mi tanque Tanque A vivir Maté a alguien Vámonos Estoy matando Por andar en el tanque Estoy matando a mis compañeros Un poquito de vida, ¿no? Ah, no, hay vida Ah, no, sí, sí hay vida No, 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 hay vida Oigan, y Manolo No me digas que ya no me lo puedo llevar Mi tanque Ya no me puedo llevar Mi tag El sniper está buenísimo Oh, 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 oh ¡Hala! ¿Y eso? ¡Hala, madre! ¡Loco! El sniper es Manolo Ah, huevo, Manolo Uy, tiré uno No, me atropelló ¿Quién se subió? ¿Quién se subió? Uf, lo maté Ah, la bestia casi me muero ¡Tenemos heridos! Nah, no creo No puede ser, güey ¡Hizo una explosión de cadena! ¡No, mamá! A venir ¿Un sigilo, banda? ¡No! Volteó, güey Volteó La cagaste, güey La cagaste La cagó, man La cagó No me ve, no me ve, no me ve ¡Full Sneaky! ¡Man! Estoy dominando Ah, shit Ya la cagaste, güey La cagaste Nah, nah, nah Nah, no se vale, güey No se vale, no se vale Estaba dominando el Sneaky, loco A la madre Voy a morir Voy a morir A la madre ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Otra vez, güey! ¡No! ¡Full Sneaky! Sneaky, banda ¡Ay, la bestia Ah, estos sí están muertos ¡Hombre! Duermen como si chambearán, güey Voy a morir Voy a morir ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la bestia, la bestia! ¡Un invisible, un invisible! ¡Oh, la perga, la perga, la perga! ¡Oh, shit! Ahí está ¡Oh, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre! ¡A mi mierda! ¡A mi mierda! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, no! ¡Otra vez, no! ¡Oh, la madre! ¡No, mames, güey! ¡Es que del otro lado me están disparando los tanques esos! ¡Salió volando, güey! ¿Vieron eso? Salió volando el vato Esquivó la granada mía y salió volando Uy, uy, uy Llegó, llegó, llegó Vámonos Ya, vámonos de aquí. Ay, no. He mejorado esto de la habilidad del Sneaky, eh. No creo que sea por aquí, pero los voy a matar. Nomás porque puedo. ¿Le pego o me voy? Ya que andamos, ¿no? Ya que andamos. No, estuvo cerca. Es que no tengo balas de... No tengo balas de... De pistola. Igual y no lo tengo que matar, ¿sabes? Ya he matado a muchos. Listo. ¿Qué estás analizando, güey? La entrada al centro de control les pongo alto de esa pirámide. Llévame hasta allí y me las arreglaré para que entremos. Déjame recupero. Va, va, va. Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Uh, uh. Esquivo. 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 No. Esta. Analízame esta. Esta debe de ser la sala de control. No, 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 shit. Chingi se subió en el... Chingi se subió en el EVA. Voy a intentar, voy a intentar detener eso, güey. Ahí está, ahí está. Hijo de la chica. Ah, se subió primero. No. No. ¿Cómo le hago para subirme rápido? No hay tiempo. No. Mi nave. ¿De qué te escondes? ¿De qué te escondes? ¿Te estás escondiendo de mí? Uy, me mataron. La entrada al centro de control está muy alto de esa pirámide. ¡Vámonos! ¡Uy, sí funcionó, güey! ¿Qué pedo? ¿Cómo lo? ¿Cómo, cómo vuelo? No mames que sí funcionó, loco. Ni tú ni yo, güey. Ni tú ni yo. La entrada al centro de control está muy alto de esa pirámide. ¡Ah, ah, ah, ah! Corre sin pelear. Ok, 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 ok. Voy a intentar hacer eso. A ver si, a ver si jala, va. Esta debe de ser la sala de contento. La entrada al centro de control está muy alto de esa pirámide. Llévame hasta allí y me las arreglaré. ¿Y la otra nave, güey? Ahí está, nave abajo, listo. ¡Ataque aéreo! ¡Ahí nos vemos! Bro, 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 bro. ¡Eh, eh, eh! Ahí está. Eh, abro la puerta, ¿no? ¡Uy, la madre, la madre! Ok, eso no lo esperaba. Ah, no tengo, literal, no tengo. Nalgada, nalgada. ¿Y el otro dónde se fue, güey? ¡Se cayó! Ahí está la madre de la... Ahí está la puerta, güey. ¿Qué pedo? ¡Ay, no, 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 no. Ah, mi mierda, güey. Uy, este man me puede matar. Este man me puede matar. ¡Uy, casi me mata! Las fuerzas del pato que había cerca han sido eliminadas Vamos al centro de control de Halo Al centro de control de Halo, banda Va a haber un chingo de monstruos aquí también Llegamos De Halo Es cierto, güey, de Halo Esta La siguiente misión va a estar chida Esa la voy a hacer mañana, banda Esa la voy a hacer mañana Mañana le seguimos Perdi mi celular ¿Estás bien? Mejor que nunca No te imaginas qué cantidad de información de conocimiento es increíble, tan veloz, glorioso ¿Qué tipo de arma es? ¿De qué hablas? Concentrémonos Halo ¿Cómo lo usamos contra el pacto? Halo El anillo no es una porra, bestia Es otra cosa Algo mucho más importante El pacto tenía razón Esto es Precursores Un segundo cartera Sí, los precursores construyeron este mundo fortaleza para... Espera No es posible Oh, maldito pacto Ellos lo sabían, había señales, seguro Para No te sigo El pacto encontró algo En este anillo Algo horrible Y ahora Tiene miedo ¿Enterrado? ¿Dónde? El capitán Hay que detener al capitán ¿Case? ¿Qué vamos? Las armas que busca no son No debe entrar ahí No comprendo No hay tiempo Sal de aquí Busca a Case Deténlo O será tarde Ah Guilty Spark Corre Master Chief Corre Deténlos Antes de que ¿Sabes? La última transmisión del capitán venía de allí Eso fue hace 12 horas No hemos podido reestablecer el contacto con el capitán ni con su equipo Oh, claro Tenemos que ir por el capitán Sí, cierto A decirle que Suerte, señor Que no use esa salsa ¡Me estoy yendo! ¡Me estoy yendo con ellos, güey! ¡Me estoy yendo con ellos, güey! ¡Vámonos! ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué están escondidos? No digas eso, papu ¿A la bestia lo cagó como si fuera nada? ¿Cómo estamos cerrados? ¿Cómo estamos cerrados? ¿Cómo estamos cerrados? Estoy reproduciendo como el video que tenía el casco, ¿no? Siempre la misma monserga, sergente Cierra la boca Esta monserga es tu historia Debería recordaros por qué estamos luchando Pues si el pacto quiere eliminar esta parte de mi historia Se están muggeando Mejor ella que nosotros Pídeselo con educación cuando los veas Seguro que te hacen el favor Ey, ¿este soldado tiene el registrador de ki, güey? ¿Cómo se llama? ¿El de la derecha? ¿Tiene para registrar el ki? ¡Ya, ya, ya! ¡Más cerca, Jenkins! ¡Mendoza! ¡Vamos ya! Espera aquí al capitán Y luego pasa dentro ¿Señor? ¡Vale, vamos! ¡Está sobre 9.000! Y es raro, ¿no? Mire, fíjese Algo le ha abierto el pecho Y le ha revuelto las tripas ¿Qué es eso? ¿Marcas de plasma? Sí, no sé ¿Y si ha sido un accidente? ¿Fuego aliado o algo así? ¿Qué hay, sargento? Parece una patrulla del pacto Unidades de élite Todos muertos ¡Precioso! ¿Un amigo? Muy conocido ¿Algo? ¿Llegó? ¿O algo? Bien Abramos esta puerta Deje ese Pero parece que el pacto Se ha esforzado por bloquearla Hágalo ya, hijo ¿Era lo que yo tenía que evitar, no? Llegué tarde, güey No Si hubiese llegado ayer, loco No debía haberme ido Si hubiese continuado ayer la historia, güey Hubiese llegado temprano ¿Cómo se mueve? Me da risa Uy Vuelta pa' los lados Esto me da mala espina Si hubiera aprendido esto temprano ¿Qué pasa, soldado? Tenemos contacto Son muchos Pero no son del facto No podemos hacerles cuenta ¡No! ¡No! Cabo Me recibe Cambio Mendoza Ve donde el segundo pelotón Y averigua ¿Qué diablos pasa? Espera No me conteste, soldado Te he dado una orden Homero Escucha ¿Qué es eso? ¿De dónde viene, Mendoza? De todas partes No sé ¡Ahí! ¡Mire! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡A por ellos! ¡A la madre! Pusen la pistola, güey Está OP O sea, el problema es que son muchos Creo que lo voy a pasar mal Es el cobicho, güey ¡A la madre! ¡Esos bichos! ¡A la madre! ¿What? ¿Uno grande, güey? ¿Qué pedo? ¡Uy! ¡A la perga, a la perga! Parecen zombies Son como un parásito Estas madres ¿O qué? ¡A la madre! ¡Si brincan! ¡Se lo comieron, güey! Pues, a ver La ventaja que tengo Es que... A ver Eh... Dan golpes nada más, ¿no? Tipo, no me disparan Saben a lo que me refiero, ¿no? ¿Cómo se lo decimos, señor? ¿What? ¿Qué? ¿Cómo que me disparan, güey? ¿Cuándo aprendiste a usar esa arma? ¡A la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre! ¡A la madre, la madre! ¡Ese, güey, dispara! Parece que no sabe cómo recargar, así que estoy bien ¡Tortazo, serio! Bueno, no ¡Escopeteada, seria! ¡Uy, a la perga, a la perga! Ahí está Qué bueno que tengo la escopeta Es un juego en dos minutos No pides mucho patrón Tienes razón, tienes razón Señor, gracias a Dios que ha venido Llevamos horas aquí perdidos Cuando perdimos el contacto con el resto de la misión Nos dirigimos al punto de encuentro Y entonces esas cosas nos atacaron Tenemos que salir de aquí Salgamos de aquí entonces Hay una gran torre a unos cientos de metros de su posición actual Intente salir de la cubierta de árboles y plantas Y podré acercarme a recogerle ¡Soldados! ¡Vámonos! Ala, si lo están haciendo bien, ¿eh? Van bien, muchachos Van bien Pero más juntos ¡No! ¡Mataron a uno! ¡Ay, pero me están disparando a mí, culeros! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Dios, a ese lo conozco Espera, Bob ¿Cómo que lo conoces, perro? Saludos, soy el monitor de la instalación 0-4 Es el que vimos en el video este 1-3-4-3 1-3-4-3 A la bestia Me hizo TP, güey ¡Jefe, no hay señal! ¿Dónde está? ¡Jefe! 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 ¿Qué no ves que andan ayudando? ¿De qué hablas? Hizo el gamemode 1 Es el cuidador que vimos en la... En la... En el video Los voladores son sentinelas y te ayudan ¡No! ¿Cómo van a ser sentinelas? No me estaban ayudando, güey Estaban matando a mis compas ¿Qué, hago qué, güey? Es invencible esta Porque los dejaste escapar A la madre, 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 la madre A la madre, la madre, la madre, me quedé sin balas, güey ¡Wey! ¡Son un chingo! ¡Ah! ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Para dónde, para dónde, para dónde? ¡A la madre! ¡Au, au, au! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡No! ¡Ay, no puede ser, güey! ¿Lista? ¿Las escuelas pequeñas de qué, güey? Si me estás hablando mientras estoy matando, no te puedo prestar atención, amigo. ¡A la madre, me muero! ¡Oh, me están ayudando! ¡Sí es cierto, banda! ¡Sí me estaban ayudando, güey! ¡Llévame a la luz! ¡Oh, sí me estoy llevando! ¡Nice! ¡Uy, el de arriba! ¡Iba bien, iba bien! ¡Había matado a muchos! ¡A la madre! ¡Joderle, perro! ¡No, manolo! ¡Manolo! ¡Oh, la madre! ¡Soy en un chingo, güey! ¡Fueras, malditos! ¡Up, up, 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 up! ¿Qué? Me recupero primero, me recupero primero y luego le salgo. ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Qué me explotó! ¡Qué me explotó, man! ¡Olé! ¡Olé! ¡Estrategia, pa! ¡Estrategia, estrategia! ¡No! ¡Uy! ¡Por fin! ¡A la madre! ¿Esto qué es, güey? ¿Parece? ¿No parece ser una guía? ¿O sí? ¡A la madre! ¿Vieron ganas de jugar un zombies, güey? Pero con VR. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Es lo que, es lo que, es lo que, es lo que, no sé. ¡Ya me está cansando escucharte al chile! ¡Ya me está cansando escucharte! ¡Pero macizo! ¡No tienes ni idea lo mucho que estoy cansado de escucharte, pa! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡No uses, no uses! ¡Uy! 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 ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Usar explosivos! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Uy! ¡No! ¡Nambre! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡A la madre! ¡Me chingaron entre varios! ¡Uy! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Es que explotan, güey! ¡Tengo que subir, güey! ¡San mis compañeros! ¡Convertidos en un plot! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Nah! ¡Me están apareciendo de todos lados, güey! ¡Noo! ¡Me falta la granada, güey! ¡Noo! ¡Güey! ¡Pichas golpes que me dan! ¡Qué pedo! ¡Au! 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 ¡No paran! ¡Malditos plots, parásitos! ¡Cuántas veces les he disparado, güey! ¡Ya! ¡Mueran! Bueno, ya estoy en el centro. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Una nave! ¡Ah, no! ¡Es una plata! La barrera de energía que rodea a Indy se desactivará cuando lleguemos al piso de abajo. Ok. ¿Ya la saco? ¿Ya la saco? ¡Hala! Pensé que era más larga. Pensé que iba a sacar todo. ¡Puera la infección! ¡El índice no debe caer en manos de los flots antes de que activemos la instalación desde la sala de control! ¡Los flots se extienden! ¡Deprisa! ¡Órale! Ese es el mapa del... Ya sé, cualquier organismo de suficiente masa y capacidad cognitiva es un posible vector. Ok. ¿Pasa algo? No. Nada. Muy bien. ¿Vamos? Lo que tiene que hacer el Master Chief es ponerse a estudiar, ¿eh? Lo van a hacer tonto en algún momento. El protocolo no me permite realizar tareas tan importantes como la reunificación del índice con el núcleo. El protocolo. No debería ocurrir eso. ¿Ah? ¿Sí? Cortana. Llevo doce horas aquí encerrada viendo cómo ayudas a esa cosa para que nos corran... Calma. Es amigo. ¡Ja, ja, ja! Parece... ¡Tóxica, güey! ¡Mira tú un amigo, eh, colega! ¿Sabes lo que casi te ha obligado a hacer? Sí. Activar las defensas de Halo y destruir a los flots. Por eso tenemos el índice en el centro de control. ¿Es esto? Una inteligencia artificial en el núcleo absolutamente inofectable. ¡Que te den! ¡Qué impertinencia! Te haré una depuración. ¿Seguro que es buena idea? ¿Cómo te atreves? Te... ¿Qué? Tengo el índice. Calla y muérete. ¡Basta! Eso te pasa por andar con otra guía. Eso te pasa por hacerle caso a otra guía. ¿Sabes cómo funciona el anillo? ¿Por qué fue construido? Halo no mata a los flots, sino a su comida. Humanos. Pacto. Todo. Nos comen a todos. La única forma de detenerlos es matarlos de hambre. Y para eso está diseñado Halo. Aniquila toda la vida de la galaxia. ¿No me crees? Pregúntale. ¿Es cierto? Más o menos. Técnicamente, este impulso tiene un radio máximo de 25.000 años luz. Pero cuando sigan los demás, la galaxia quedará sin vida. O sin vida de biomasa suficiente para alimentar a los flots. Pero usted lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Se saltó ese detallito, ¿eh? Hemos seguido los procedimientos al pie de la letra. ¿Usted me ha seguido paso a paso durante esta crisis? Jefe, detecto movimiento. ¿Por qué no hace lo que ya ha hecho? Hay que irse, ahora. Usted me preguntó, si pudiera elegir, ¿lo haría? Tras reflexionar sobre ello, mi respuesta es la misma. No hay elección. Hay que activar el anillo. ¡Van, no hay elección. ¡Van, no hay elección! ¡Van, no hay elección! Tengan cuidado con el anillo, ¿eh? No se lo den a cualquiera. Digo, no permitan... Eso. Deme la inteligencia artificial... ¿Ves? ¿Ves lo que pasa, güey? Ni mucho menos. Así será. La cabeza se queda. Tirad el resto. La cabeza se queda. Tirad el resto, ¿cuál? Cuidado. ¿Qué se supone que hago ahora? ¿Por qué no tengo mi pistola normal? ¿Qué le pasó a mi pistola? Traicionó a esa chingadera. El arma que apunta a la cabeza del universo. ¿Qué? ¿Dónde estoy? No podemos permitir que el monitor acide Halo. Tenemos que detenerlo. Tenemos que destruir Halo. Ya entendí, Cortana. La maquinaria de estos cañones es el mecanismo de disparo principal de Halo. Son tres generadores de impulsos básicos que amplían la señal de Halo y le permiten disparar al espacio profundo. Ok. Los niveles de energía son enormes. Ah, obviamente. Ni siquiera puedo calcular el alcance del impulso. ¡Uh! ¡Snoipa! Así que, si dañamos o destruimos estos generadores, el monitor tendrá que repararlos antes de poder usar Halo. Así tendremos un poco más de tiempo. No le doy, güey. ¿Qué m***a es esa? Necesito una nave que vuele. ¡Esa, güey! ¡Esa necesito! ¡Ay, qué pendejo! Sí es cierto el daño de caída. La maquinaria de estos... No tiene sentido para mí el daño de caída, banda. Lo siento. O sea, literal, este vato puede caer desde la atmósfera. Pero si cae desde el tercer piso... ¡Ah! ¡Llego! 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 ¡Vámonos! ¡Wiii! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Hay que detenerlo! Salió volando. Va, ¿dónde ves aquí? Desde el flujo de energía del generador de impulso, he ajustado tu sistema de protección para que emita una descarga electromagnética que destruya el generador. Pero tendrás que meterte en el rayo para activarlo. La descarga electromagnética neutralizará el generador, pero también agotará tus escudos y serás vulnerable hasta que se regrese. ¡Hala madre! Misión cumplida. Ahora que, Cortana. ¡Cortana! ¡Cortana! ¡Contéstame, güey! Ahora voy para el siguiente. Uno generador de impulso se encuentra en el cañón de al lado. ¡A vivir! ¡Eso! ¿Cómo se llama este vehículo, güey? ¡Se me chingó, güey! ¡Uy! ¡No tengo vida, no tengo vida, no tengo vida! ¡A la madre! ¡Casi me mata! ¡No! ¡Sí me mató! ¡Oh, no! ¡Ah, mira! ¡Aquí están, güey! ¡Aquí están! ¡Aquí están los flots, güey! ¡Aquí están los flots! Ya he matado un chingo de flots, güey. Ya sé cómo matarlos totalmente. ¡Va! ¡Va! Yo seré el exterminador de flots. ¡Mátalo! ¡Mátalo a él, güey! ¡A la madre! ¡A mí no! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué mamada es eso, güey! El que está acá, güey, es el que le tengo ganas. ¿Dónde está? Ahí está, ya. Me dice... ¡Uy! ¡Estos explotan, güey! ¡No, no, 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 no! Explota. Exploto yo. ¿Qué está haciendo? Eh... Mil maneras de morir, versión Halo. ¡Put! 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 ¿Cómo es posible, güey? Apenas un pixel se me muestra y me disparan directamente. ¡Wey! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Puta! ¡Puta! ¡Wey! ¡Wey! ¡Ah! ¡Necesito vida! ¡Necesito vida! ¡Oh! ¡Ya pasé! ¡Nice! ¡Uy! ¡Mira esto! ¡Mira lo que me he encontrado, pa! ¡Cómete esta! Que no me dispare, que no me dispare, que no me dispare. ¡Muere, maldito! Eso fue codicia, eso fue gula. Parece que están haciendo alguna clase como de ritual, no sé. Rápido, cuenta, eres un cuento para que se duerman. Al de arriba, güey, al que está flotando, al que está volando, me lo quiero chingar. Pero creo yo que si me bajo, le hago más daño, mira. ¡Lo mato, lo mato! ¡Explota, explota, 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 explota! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Ah, no, estoy bien, estoy bien. ¿Sabes qué? Quédate con tu cochina, vida, me voy. Au, 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 au. ¡A la madre, son dos! ¡Corre, corre! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! Tiene miedo, man, tiene miedo. Se está haciendo para atrás, tiene miedo. ¡Uy, con razón tiene miedo! ¡Me sigue dando, chingos! ¡Me sigue dando, güey, me sigue dando! ¡Oh! ¡Va a explotar! ¡No! ¡San! ¡No! ¡Pen! ¡Penche Masterchef, p... ¡Hijo, se subió a la misma! ¡No mames! ¡Porque explote! ¡Veis! Ahora reca... ¡A sobrecargar este! ¡Eso es! ¡El generador de impulso se ha sobrecargado! ¡Queda uno! Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Y luego por atrás. ¡Y va! ¡Y va! ¡A mi mierda! ¡Ese túnel lleva a la siguiente sección del cañón! ¡El último generador de impulsos que tenemos que destruir está por ahí! ¡No, no, no, no! ¡Déjame bajar, güey! ¡Déjame bajar! ¡En buen plan! ¡Déjame bajar! ¡Nomás me bajo, güey! ¡Ya no lo voy a usar! ¡Ya no voy a usar el panchilla! ¡Ya, güey! ¡Déjame bajar! ¡No más! ¡Qué mamá es esa, güey! ¡Cómo me morí! ¡Necía muestra que los reactores de fusión están aún encendidos! Los sistemas del Pilar of Hapim tienen mecanismos de seguridad que ni siquiera pueden desactivar. ¡Eh, güey! ¡Ayuda! ¿Cómo que 8, güey? ¿Qué están contando? ¡Esquivo! 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 ¡No! ¡No me salgas con esto, güey! ¡Órale, perro! ¡Nomás bájate de ahí, güey! ¡Te hago trizas! ¿Dónde? ¡Saquen los banchis! ¡Saquen los banchis! ¡Mi misión es más importante que... ¡Ah! ¡La esquivé! ¡La tenía! ¡La tenía! ¡Calculada, banda! ¡La tenía calculada! ¡Au! Parece que me están dando como un masaje, güey. ¡Oigo el movimiento! ¿Qué? ¿Van a entrar o qué? ¿Quieren que los invite o qué? ¡Ah! ¡Tienen escudo, man! ¡Tres disparos de sniper! ¡Y no les hice nada! ¡Que alguien me explique! ¡Vámonos de aquí a la verga! ¡Ya, ya, ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vámonos! ¡Vamos a buscar al capital! ¡No! ¡Tardaríamos mucho! ¡Se te ocurre! ¡No que tu gas se valorar! ¡El teletransporte que recorre todo Jaro! ¡Por eso el monitor se mueve tan rápido! ¡He averiguado cómo interceptar esa red! ¡Pero cada salto exige un gasto importante de energía! Creo que esto no me va a gustar Pero seguro que puedo sacarla de tu traje sin dañar permanentemente tus escudos Evidentemente, solo podemos hacerlo una vez ¡Hazlo! ¿Quién le va a hacer, wey? ¡Ah, lo teletransportó! Ahora Cortana tiene el poder del lugar ¿What? Le hizo TP La red del pacto es un caos total Parece que sus líderes ordenaron a todas sus naves abandonar Jaro cuando descubrieron a los Flood Pero ya era tarde Los Flood abordaron esta nave y la inutilizó El pacto teme que los Flood reparen esta nave y la usen para escapar de Jaro Un equipo de asalto va a neutralizar a los Flood y reparar la nave para huir He conseguido fijar el transpondedor de la INM del Capitán Case ¡Está vivo y los implantes intactos! Hay interferencias del reactor dañado Nos acercaremos todo lo posible Au Ah, ya veo Las coordenadas tienen que... Ya, lo siento Gracias por darte cuenta Jefe, no sea estúpido Váyase Capitán, capitán Le he perdido Analizando daños ¡A la madre! ¡Este agujero se produjo por algún tipo de explosión! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Me tenía que bajar! Ok Quiero decir ¡Aaah! ¡Me caigo! Salgamos de aquí y busquemos otra forma de volver a bordo de la nave ¡Vámonos! ¡Hay que volver a la nave, güey! ¡A la madre! Ok, me hicieron añicos ¡Aaah! ¡La madre! ¡La verga, la verga, la verga, la verga! ¡La verga, la verga, la verga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La madre! ¡Corrale! ¡Corrale, córrele, córrele! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡S Sacha! ¡Sanеть! ¡Está difícil! Y si trabajamos juntos Oye, podemos trabajar juntos entonces Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo Vamos a tener que trabajar juntos Si queremos sobrevivir Tendremos que estar juntos En esto, son los plots A la madre Güey, estamos trabajando juntos Somos aliados, güey Las circunstancias nos han llevado a esto ¡No! ¡No! ¡Se murió, güey! O7 Este no es Manolo, banda O7 Luchó conmigo Luchamos codo a codo Solamente veo flot, banda Están todos muriendo Todos aquellos que llame compañeros Todos aquellos que llame enemigos Todos están muriendo Desde aquí deberíamos poder entrar en la sala de control de la nave Mira los rincones Está lleno Los flotos acumulan ahí los cuerpos Así es como se reproducen, banda Agarran un cuerpo Y empiezan a reproducirse dentro de él Órale, pa' que no se vuelva a levantar Voy a ir lo más rápido que pueda, banda Bajo, bajo, bajo Man, está muy difícil ¡Ahhh! ¡A la madre, 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 la madre! ¡Ah, la madre, la madre, la madre! ¡No! Uno de los cuerpos Tenía explosivos, mey, lo mandé para... ¡Ah! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ah, la madre! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy rodeado! ¡Shit! ¡Oye, estoy a nada de morir! ¡Vamos! ¡Recupérate, recupérate! Dime que sí es este lugar, por favor, Cortana Ok ¡Porque siguen apareciendo! ¡Ah! ¡Siguen apareciendo! ¡A la madre, hasta donde llegué! ¡A la madre! ¡Con permiso, con permiso! Tengo que avanzar, wey, tengo que avanzar ¡Hace un lado! ¡Ah, mierda! ¿Cómo es que tienen tanto alcance, wey, con sus golpes? ¡Vamos hacia adelante, hacia adelante! ¡No! ¡No! ¡Son chingados, son un chico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía, son demasiados! ¡Son demasiados, wey, que pedo! ¡No tengo balas, wey! ¡No tengo balas! ¡No mames! ¡Me mato una chingaderita! ¡Ok! ¡Tenemos vía libre! ¡Tenemos vía libre! ¡No! ¡Me voy a morir, wey! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Vatos! ¿Cómo es posible, wey? ¡Está muy difícil! ¡Hay demasiados, wey! ¡Por favor, jefe, deprisa! Algo me dice que no van a parar de salir Tengo que avanzar ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Arriba? No veo, no veo otra salida No veo otra salida ¡A la madre! No se detecta vida humana El capitán Es uno de ellos Los flot no pueden salir Déjalo Sabes lo que él esperaría Lo que querría que hiciéramos ¡A la madre! ¡Le extirpé el flot! ¡Tengo el código! ¡Vámonos! ¡A la madre! ¡Volvamos a la angara a conseguir transporte! Ni modo, comandante Es que fue Es como si se convirtiera en zombie, wey ¡Ah, la verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Alto! ¡Flop! Necesito lore Por favor Espérense tantito He olvidado algo ¿Qué es? Mi nombre He olvidado ¿Qué es? Jacob Capitán Número de servicio 01928-19912-JK Es el capitán Es el capitán El pacto me capturó El pacto me capturó No No consigo No lo recuerdo ¿Qué es? Jacob ¡Dios, como duele! ¡Esto nunca funcionará! ¡Más tardos del pacto! ¡Nunca os llevaré a la tierra! ¿Qué es? ¿Jankov? Capitán Número de servicio 01928-19912-JK Dios mío No queréis la tierra ¿Qué es todo? ¡Salid de mi cabeza! ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! Miranda ¿Eres tú? Olvídalo todo Olvídala No me dejes olvidar ¿Qué es? Jerko Capitán Número de servicio 01928-19912-JK No me dejes que no me losee Ya no lo que fuiste Recuerdos Emociones Now todo es nuestro ¿Qué es? Niás Gracias Continuar Capitán Número de servicio 01928-19 kontroll Guión, 1, 9, 1, 2, guión, J, K ¡No! ¡Nunca seré vuestro! ¡Ya lo eres! ¡Qué bueno que me esperaron, eh! Gracias ¡A la madre! ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? ¡No sé para dónde estoy yendo! ¡Ah! ¡Me muero! Creo que no es por aquí, eh Creo que no es por aquí El capitán murió luchando, banda Y nosotros No haremos más que lo mismo ¡Morir luchando! ¡Córrele, córrele, córrele, Pancho! ¡Córrele! ¡A la madre! Es que se me acumulan, güey, todo Vienen los flots Vienen los... Los celis Vienen los... ¡Todos vienen, güey! O sea, literal Mira, si me quedo aquí Me empiezan a aparecer flots A lo imbécil Luego los imbéciles pequeños Empiezan a lanzar granadas A diestra y sin diestra, güey O sea... ¡A la madre! Güey, ¿cómo se supone que lo logro? ¡Y de atrás me llegan los flots! ¡Y de atrás me llegan los flots, man! Es por acá, es por acá, es por acá Lo tengo, lo tengo Shhh, shhh, shhh Banda, 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 banda Ok, lo tengo, lo tengo ¿Para dónde es, güey? ¡Ah! ¡Ah! Me quitan demasiada vida ¡No! ¡Hasta atrás no! ¡No! No me hagas esto, güey ¡Fuera, sí! ¡Ah, chingay! ¿Y ahora pa' dónde voy? ¿Me voy en uno de esos, güey? Perfecto Coge uno de los vansils Y los usaremos para volver al Pillar of Outdoor ¡Es momento, banda! ¡Tan, tan, 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 tan ¡Tan, tan, 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 tan Faltaban dos capítulos, dos misiones, esa es la última misión. Tenemos que llegar al puente, desde allí podemos usar los implantes neurales del capitán para iniciar una sobrecarga de los motores de fusión de la nave. La explosión dañará suficientes sistemas debajo de ella para destruir el anillo. Ahí está. ¡Muere! ¡Muere, maldito Flood! ¡Lo maté, lo maté! Manolo ya murió, banda. No hay nada que podamos hacer por él. ¡Ah, se lo van a chingar! Me voy. ¡Ay, no puede ser, man! ¡No puede ser! Ya no tenía nada. ¡Si era por ahí! ¡Me la pegó, güey! ¡Me pegó la pinche granada, güey! ¡Ahí está! ¡Ando ready pa' el desvergue! ¡No mames! ¡No mames! Es que hay que ser... ¡Hay que ser bruto, güey! ¡Oh, la madre, la madre! ¿Dónde están, güey? Ok. ¡No mames! ¡Pinche Cortana con esos pinches comentarios! ¡Increíble en la cortana, güey! ¡Increíble en la cortana, güey! ¡Oh, no! ¡Vidículo! Dar a la inteligencia artificial de una nave de guerra tales conocimientos. ¿No pensaban que pudiera ser capturada o destruida? ¡Está en mis datos! ¡Los ha pinchado! ¡Qué cosa tan emocionante! ¡Un registro de todo el tiempo perdido! ¡No! ¡No! ¡Fascinante! ¿Qué? ¡Oh! ¡Cómo voy a disfrutar categorizarlo! ¡Y usted quería destruir esta instalación y este registro! ¡Qué espanto! ¡Me faltan las palabras! ¡Ha detenido la autodestrucción! ¿Por qué se resiste, recuperador? ¡No puede ganar! ¡Lenos la inteligencia artificial! ¡E intentaré que su muerte sea indolora y... ¡Aún controlo los canales de comunicación! ¿Dónde está? ¡Hay sensores por toda la nave! ¡Seguro que centinelas y el monitor! ¡Está en ingeniería! ¡Intenta desconectar el núcleo! ¡Aunque pudiera reiniciar la cuenta atrás! ¡No sé qué hacer! ¿Cuánta potencia necesitas para abrir uno de los escudos del motor? ¡No escucha! ¡Una buena granada tal vez, pero...! ¡A la madre! Vale, voy contigo ¡Jefe! ¡Centinelas! ¡El... ¡El... ¡El otro! ¡Eso se llama el... ¡La otra IA, güey! ¡Está agarrando toda la información que se perdió, básicamente! Creo que no va a servir esta madre, güey ¡Necesito la otra arma y la cambié! Ahí está Eh... Necesito tirarles una granada, ¿verdad? ¿Me tiro? ¡Eh! ¡No! ¡Verga! Ahí está, ya, ahora sí No me voy a volver a tirar, banda Tranquilos No tengo todo bajo control Resultó gravemente dañada al estrellarse Dirígete a la cámara criogénica Por aquí deberíamos llegar a la sala de máquinas ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¿Por qué son tantos? ¡Vida, vida, 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 vida! ¡Uf! ¡Necesito balas, necesito balas! ¡Déjenme pasar! ¡Ya tengo balas, ya tengo balas, ya tengo balas! ¡No! ¡Paso, paso, 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 paso! Derecha, izquierda, atrás, adelante, a mimir ¡Muérase, muérase, pinche plot, muérase! ¡No entra! ¡Oh, no mames, si entra! ¡No, no, 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 no! Pensé que no entraba, güey ¡Ey, que me pegó! Localizada sala de máquinas, ya estamos Ya estamos, ah, ok ¡Aleza! El monitor ha desactivado todos los códigos de mando No podemos reiniciar la cuenta atrás La única opción que nos queda es detonar los reactores de fusión de la nave Eso causará suficientes daños para destruir Halo No te preocupes, tengo acceso a todos los planos y procedimientos de los reactores Yo te guiaré Primero tenemos que sacar los colectores de gases de escape Así quedará al descubierto un pozo que lleva al núcleo de fusión principal No mames Parkour, parkour 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 ¿Qué hice, qué hice, qué hice, qué hice? ¿Qué hice? Usa un explosivo Recomiendo una granada a un cohete Si te quedas sin explosivos hay una armería cerca de la entrada en la sala de máquinas ¡Ah! ¡Ah, la madre, la madre! ¡Ah, lo ve! ¡Todo un chingo! ¿Por qué sigue resistiendo ese recuperador? Porque quiero y porque puedo Ah, le tiró una granada, ¿no? ¿Qué le pasó a la granada? Ah, tengo que esperar a que se abra Ah, mira Que no llega ¡Ojo! Va, primero, ¿no? Va, ¿y ahora qué? ¿Huyo? ¿Qué sigue, qué sigue? Ah, tengo que, tengo que explotar otro Yo te voy a desactivar, maldito No sé de qué me hablas, pero me vale madres lo que digas Ábrete, 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 ábrete ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡No, m*****! ¡Se siguen levantando, wey! ¡Ya, muérete! ¡Que no puedo avanzar! ¡Parkour! ¡Chúpala! Ábrete, 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 ábrete ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ahí está! ¡La metí! ¡Ah, huevo hasta adentro! ¡Halele, por si acaso, perro! ¡Uy! ¡Eh, no! ¡Rayos! ¿Dónde está la f***ing armería, banda? ¿Dónde está la f***ing armería? A ver, ¿dónde está? ¡Ah, esta es la armería! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado conmigo! ¡Parkour! 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 ¡Siguiente! ¡Güey! ¡Con esto hubiese sido mucho más rápido todo, loco! ¡Listo! ¡Ya está! ¡El motor está en punto crítico! ¡Según los datos, nos quedan 15 minutos para salir de la nave! ¡No queda mucho tiempo! ¡Hay que salir y pedir evacuación! ¿Cómo salgo, güey? ¡A ver los planes! ¡Cortana! ¡Hay un ascensor en la sala de máquinas! ¡Lleva a un pasillo que recorre la estructura dorsal de la nave! ¡Ok! ¡Corre! ¡Corro! ¿A dónde? ¡Ah, es por acá, man! ¡Nice! ¡A la madre! ¿Y ahora qué hago? ¿A quién le disparo? ¡No, man! ¡El chiquitín de ahí! ¡Debía haber usado granada! ¡A la madre! ¡Todo está explotando aquí! ¡Vámonos! ¡Cortana, súbeme! ¡Ah, súbeme! Cortana, Echo 419. Adelante, Echo 419. Cortana, te recibo. Alto y claro. Los motores del Pillar of Autun están en un punto crítico. Martillo, evacuación inmediata. Aproxima a ti y prepárate para recogernos en el cruce de acceso 4C en cuanto te dé la señal. Afirmativo, Echo 419 yendo a posición. Echo 419 a Cortana. Aquí empieza a haber jaleo. ¿Va todo bien? Negativo, el núcleo de fusión de la nave se ha desestabilizado. ¡Uy! ¡Vamos a agarrar un guardo! Guardo... 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 Seis minutos para que estallen los núcleos de fusión. Hay que evacuar. Ya. Acabando con la atrás final. Al llegar... ¡Vámonos! ¡Vámonos! La explosión generará una temperatura de 100 millones de grados. Más vale que no estés aquí cuando salgas. Están a punto de vivir en un momento más tiempo que su... ¡Oh! ¡No! 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 ¡Aquí no! ¡Del otro lado! ¡Vámonos en el warthog panda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Súbanse, güey! ¡Súbanse! ¡Súbanse todos! ¡A la madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¿Por qué no se controla bien esta madre? Vámonos, 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 vámonos Ahí está, ahí está, ahí está Uy, por aquí no es Oh, shit, oh, shit, oh, shit ¡No, mi nave! ¡Ah, a la madre! Todavía me puedo subir desde Abargonais No sé manejar el guardo, banda ¡Agárrense! ¡A la madre! ¡Vámonos, Cortana! ¡Vámonos, banda! Nos va a recoger martillo Mantén la posición ¡Ah, no mames! Cortana, Echo 419 Tienes detrás dos mansis ¡Huye! ¡Repito, huye! ¡Me ha dado! ¡Me iré ahí, me iré! ¡No! ¡No! ¿Por qué no explota, güey? Ahí está Ahí está Ok Es momento, banda ¡Velate! ¡Velate, patrón! ¡Velate! Como si fuera ratero ¡Vámonos! Como si fuera ratero, güey A la madre ¡Se murió! ¡A la madre, a la madre, a la madre! Jefe, de frente Un hueco en la panja A toda velocidad Podríamos cruzar ¡Es momento! ¡A la madre! ¡Ja, ja! Espero no haberte arruinado, eh Ok, vamos, 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 vamos Oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit ¡Eeeeh! ¿No me puedo llevar a mi guardo? Parece que no me lo puedo llevar Muere, maldito ¡Flood! Vámonos, banda No hay mucho tiempo Ya vamos De verdad, esos, esa explosión Será suficientemente fuerte Como para desestabilizar el halo A la madre, pues parece que sí Apágalos, los necesitaremos A la madre, va a chocar con el otro lado ¿Lo ha conseguido alguien más? Escaneando No, polvo y ecos Somos los únicos Hicimos lo que debíamos Por la tierra Toda una armada del pacto Destruida Y los Flood No había elección Halo Se acabó No Creo que acabamos de empezar Mala madre Somos los únicos Supervivientes No way Es cine, banda Banda Halo Reach Completado Halo 1 Completado Espero les haya gustado Like para el siguiente Sub Eso es para YouTube Halo 4 100 11 14 15 15 15 15 32 16 24